El pirincho es un ave con un simpático penacho de plumas en la cabeza. Pesa apenas 115 gramos y es muy veloz. Se mueve con mucha agilidad buscando cascarudos, langostas, grillos o chinches. El pirincho es muy bochinchero y vive en grupo o bandadas. Construye nidos con ramitas y a veces pone sus huevos en nidos ajenos para que otras aves críen a sus pichones. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Chaco. Gobierno de todos.